¿Qué es la evidencia? Es verdad que si podemos mostrar la evidencia, va a estar claro para nosotros mismos en primer lugar y para cualquiera que pueda corroborar que es así posteriormente. También me lo planteaba la competencia digital de las organizaciones, de los centros docentes porque hay que evidenciar que las cosas son así y además que se mantienen en el tiempo o incluso que se mejoran en el tiempo. Es complicado porque tienes que tener un registro y un porfolio amplísimo de tu material y creo que eso a los que ya tenemos una edad se nos complica porque tenemos que hacer el dossier muy exhaustivamente. Yo creo que cuando vi que el porfolio de la competencia digital docente se equiparaba en cierta medida a lo que se ha venido haciendo con el porfolio de lenguas a partir del marco europeo para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas me encantó porque la clave es que los descriptores, si están bien redactados, son los pilares del aprendizaje y de la mejoría. El propio marco de lenguas ahora mismo tiene una versión nueva. Desde el 2001 hasta el 2017 no ha habido una implementación, un cambio en el marco de las lenguas. Sin embargo, el porfolio de la competencia digital docente está en permanente fase beta, que es algo que me encanta porque está siendo mejorado casi al minuto, no te diría tanto, pero casi, ¿sabes? Y eso creo que es excelente. Y los descriptores creo que son la clave. Está muy bien redactado. Y además siendo pulido día a día por los expertos que están trabajando en ello. Yo creo que esa es la base del éxito. Yo creo que a mí me ha encantado la aportación de Castilla-La Mancha. Me parece que lo tienen muy bien estudiado. También me ha gustado la de Canarias y el País Vasco. Y me falta leer un poquito la de Barcelona, que alguien ha apuntado hace un rato. Pero la de Castilla-La Mancha me parece que tiene un detalle y una simplicidad que va a triunfar. Yo creo que por tan simple la han reducido a la mínima expresión de indicadores que se entienden perfectamente. Y claro, todo eso hay que evidenciarlo. O sea, tú no puedes decir que mantienes un diálogo con tus usuarios en las redes si no tienes acceso a Facebook o a Twitter desde tu centro. O ni siquiera. Que es lo que nos sucede, por ejemplo, en Comunidad Valenciana. No tenemos los centros acceso a redes sociales desde el centro. Desde el teléfono del profesor, sí. Pero la administración no puede involucrarse con Facebook. Tenemos programas y apps propias, pero ese software es complicado de universalizar. Yo lo que he visto es que hay otras comunidades autónomas, en lo que se refiere a escuelas de idiomas, por ejemplo, que sí que tienen programas adaptados y aplicaciones adaptadas para interactuar con los usuarios, pero son muy específicas y poco... Bueno, pues que si un usuario de, por ejemplo, a Zaragoza se traslada a Comunidad Valenciana, va a tener que dejar de usar esa app porque en Comunidad Valenciana no existe, por ejemplo. En fin, yo lo veo complicado y sobre todo que ahora los usuarios nos movemos por todas partes y es aprendizaje a lo largo de la vida. De manera que un niño tendría que tener una formación digital que pudiera encadenar de alguna manera a lo largo de su vida y su crecimiento. Y ya no te digo si somos adultos que seguimos formándonos, tenemos que seguir adaptándonos nosotros y los sistemas que usamos para acreditar todo lo que tenemos y hacemos. Yo soy fan, soy fan de los cursos del INTEF. Creo que están muy bien diseñados, muy bien planteados y muy claramente especificados para el usuario. También hago bastantes cursos en mi comunidad, pero prefiero la formación en INTEF. Así lo declaro, lo digo. No sé si a gustar a todo el mundo, pero sí es verdad que el INTEF lo que tiene es un rango de calidad que empieza ya muy, muy arriba. Mientras que a lo mejor en los centros de formación de profesorado de la comunidad valenciana depende más de la elección del ponente que haya sido bien elegido y de un planteamiento genérico de un centro de profesores en particular que el curso sea un éxito o no. Bueno, la pregunta que le lanzo al siguiente compañero, teniendo claro que estamos todos de acuerdo en esa necesidad formativa, sería cómo motivar a nuestro profesorado de escuelas públicas, de escuelas concertadas, de escuelas privadas y hacerles conscientes de que se tienen que formar en nuevas tecnologías porque el cambio es actual, constante y futuro. Yo lo voy a llevar al terreno personal primero y luego profesional. ¿Cómo me entretengo yo como persona y para qué uso las redes sociales o internet en general? ¿Cómo me voy formando como ciudadana? ¿Cómo me voy informando? Así que yo pensaría en esa línea, ¿no? ¿Cuáles son tus inquietudes como persona? ¿Y cómo las pondrías en un guión para que coincidieran con las de tus compañeros docentes que tienen que recibir una formación? Quizá por ahí irían los tiros. Y yo particularmente, como trabajo en la Escuela de Idiomas y somos profesores de adultos, tenemos muchos profesores como alumnos que trabajan ellos con tecnología, que nos enseñan sus habilidades, nos instruyen en usos de ciertas apps, entonces tengo bastante suerte porque hay como un diálogo constante entre alumno y profesor en mi centro de trabajo. Pero bueno, por ahí irían los tiros. ¿Qué te gusta a ti y cómo lo enfocas para tu público?